¿Cómo cargar un cliente sin nombre y con cédula de identidad? Para eso nos dirigimos a operaciones fiscales, ventas, definición de clientes y aquí estaríamos cargando esos datos. Al darle nuevo, cargamos el RUC, en este caso vamos a cargar sin nombre primero, le colocamos la X, en razón social, colocamos sin nombre y los datos adicionales que serían la dirección, teléfono, correo electrónico. Luego, en tipo de contribuyente dejamos con el punto, en tipo de identificación, en este caso vamos a poner sin nombre y le damos confirmar. Al darle cerrar, podremos visualizar lo que sería nuestro cliente sin nombre. En el siguiente caso, que sería en una cédula de identidad, volvemos a nuevo, cargamos la cédula del cliente, el nombre del cliente y los siguientes datos. También en tipo de contribuyente dejamos en el punto y en tipo de identificación cargamos como cédula de identidad. Le damos confirmar y le damos cerrar. Y aquí podremos visualizar lo que sería ya nuestro cliente sin nombre y nuestro cliente con cédula de identidad. Con estos datos ya podremos realizar la carga de las ventas. Gracias. 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 Gracias.